Sistema principal, activando el combat. Pero hoy vamos a conocer los finales de Armor Core 6, qué significan, cómo se consiguen y qué implicaciones tienen, diferencias trasfondo de todo. No está por demás mencionar que este video contiene spoilers, recomiendo por lo menos haber terminado el juego una vez. He dividido el video en secciones, puedes navegar a comodidad, no revelaré spoilers importantes de cada ruta hasta que lleguemos a la sección indicada. Dicho esto, comenzamos. Bien, tenemos tres finales que podemos conseguir en mínimo tres partidas. Y no es negociable, son tres partidas sí o sí. El detalle importante es que debemos tomar una ruta diferente siempre que podamos. Eventualmente el juego comienza a darnos opciones y misiones nuevas. Cada ruta se conecta en puntos importantes de la historia y tenemos que decidir. Ya en este punto tenemos una idea ligera de lo que está pasando. Y recapitulando. En el principio de los tiempos, la humanidad surgió de la oscuridad con las inexplicables ganas de hacer caca todo lo que tocan. Y es su ambición desmedida lo que impuso a estos monitos violentos a buscar más poder. Y lo hallaron en las estrellas. Concretamente en un planetita llamado Rubicon 3. Al llegar aquí, la humanidad descubrió una extraña sustancia con olor a canela que podía hacer realidad todos sus sueños. Y como es de esperar, tenían que explotar el planeta y todos sus recursos. Sin importar cuánto daño colateral podían hacer, se subieron a sus evas, luego a naves espaciales y colonizaron el planeta. Tras deforestar y contaminar un poco, construyeron una ciudad que actualmente luce como un nivel de Call of Duty, por allá de los 2000. En un muy breve periodo de tiempo, los científicos locos hallaron la forma de usar esta sustancia, la que llamaron coral, para diversos propósitos. Daunado a sus progresos en la investigación del coral, crearon el Instituto de Investigación de Rubicon y la Ciudad de Instituto. Uno de los monumentos a la pendejez de la humanidad es esta enorme planta vascular que se encarga de controlar el flujo del coral en el planeta. Es como un corazón. Entre las muchas aplicaciones que tiene el coral, tenemos cirugías en humanos que conseguían llevar al límite sus capacidades. Aparentemente, el coral en las venas te convierte en Batman. Y con el paquete, también viene la percepción de la realidad completamente distorsionada. Es decir, vemos las cosas como el Terminator y tenemos un chip con Wi-Fi metido en el cerebro, pero no solo eso, también tenemos cierto riesgo a desarrollar adicción. Muchas personas se volvieron adictas al coral. Esa cosa te lleva a Júpiter y te regreso, viejo. Pero en su momento, la humanidad todavía no quería cruzar esa línea. Así que dejaron pendientes las aplicaciones en humanos, algo que se retomaría en el futuro. Aparte del uso recreacional y medicinal, el coral también se usó como un combustible o materia prima para desarrollar armas de destrucción masiva. Los científicos estaban encantados con todo lo que podían hacer con esta cosa. Desarrollaron vehículos y armas autónomas que servían y protegían a los humanos. La especie humana pegó un tremendo level up en todos los aspectos posibles. La humanidad prácticamente le hizo un speedrun a la evolución. Progresaron muy drásticamente. Tanto que su tecnología parece magia. Los robots que construyeron son súper refinados y gracias al cielo no hablan. No se la pasarían diciéndonos. Pero todo cambió cuando el coral se descontroló. Algo interesante en esta sustancia es que no solo es el petróleo del espacio. Es en realidad una forma de vida capaz de multiplicarse y propagarse sin ayuda de nadie. Lo que la hace bastante inestable. En un registro del profesor Nagai tenemos la siguiente información. El coral es una sustancia orgánica capaz de propagarse. La velocidad a la que prolifera está determinada por la densidad de la colonia. Como tal, un vacío sería un entorno ideal para maximizar su densidad y crecimiento. Sin embargo, no se debe pasar por alto las señales de mutación dentro del coral provocadas por este efecto de densidad. Ya que mutaciones como estas son las que provocarán un colapso que la humanidad jamás podrá controlar. El punto es que estamos hablando de una marea de energía pura. Conformada por pequeños destellos que representan millones de conciencias flotando en la corriente vital. Es difícil de asimilar pero lo que nos interesa es que la humanidad básicamente convirtió a esta forma de vida. O siendo más exacto a toda la población indígena del planeta. En gasolina y drogas. De las duras. Como fuente de energía el coral es excelente. Puede mantener en funcionamiento una máquina por más de medio siglo sin que pierda o disminuya su rendimiento. Pero esos no son todos los efectos que tiene el coral al fusionarse con la materia. En robots, máquinas y vehículos el coral puede crear vida. O siendo más exacto, la voluntad de estos destellos de conciencia puede controlar Meigs. A la par que puede fusionarse con personas y volverlas locas. Todo depende de por dónde se metió el coral y qué tanto. La doncella que conocemos en este juego, Aerie, igual de preciosa y letal como dicta la tradición en los juegos de From, nos informa que estas olas de energía con miles de conciencias pueden incluso volvernos locos. Porque nuestra conciencia puede quedar atrapada en la marea y nos perderíamos a nosotros mismos. El coral es básicamente un organismo colectivo de gran poder. Con esto presente, era obvio que las cosas saldrían mal. Pero eso no detuvo a cierto científico loco que se metió de lleno en esta cosa. Según los registros del profesor Lagay, el asistente número uno perdió la razón. Por supuesto, puede que haya algo de lógica en la mejora sensorial del pulso C de los humanos de prueba. Pero ningún estudioso de la ética se atrevería a cruzar ese punto sin retorno. La humanidad enloquece con las posibilidades y que es el coral sido potencial puro. Decidí que el hijo del asistente número uno debe permanecer en el laboratorio. Es un muchacho más reticente y rudo de lo esperable a su edad. Pero nuestra investigación lo dejó sin madre y volvió loco a su padre. Así que tiene el derecho a odiarme. Quizás la asistente número dos pueda darme una mano. Parece hábil para hacer juguetes. Espero que al menos pueda darle algo que le saque una sonrisa. Aquí tenemos a ciertos personajes importantes. La asistente número dos es Carla de los Cenizas. A quien conocemos en la campaña. Y el niño huérfano y rudo es Walter. Luego retomamos a los personajes. Lo que nos interesa es que todo se fue al diablo. Y el coral comenzó a crecer sin control. Al ver que eran incapaces de contener esta fuerza de la naturaleza. Optaron por hacer lo que todo dios judío cristiano haría. Un apocalipsis que borre del mapa todo lo mal. Es entonces cuando se desató el infierno. La gran explosión de Rubicon. La humanidad junto al coral se perdió. Pero ya sabes que los humanos no morimos tan fácil. Somos como cucarachas y tenemos a Dios de nuestro lado. ¿Lo oyes perra? El gran incendio consumió casi todo y dejó el planeta devastado. Pero de las cenizas se levantaron los no muertos elegidos. Un grupo selecto de personas logró sobrevivir el apocalipsis. Y decidieron seguir con sus vidas en un planeta que refleja el futuro del nuestro. Es decir, bájenle a la contaminación, por el amor de Dios. Estas personas se dividieron en diferentes grupos. Crearon una secta llamada Los Observadores. Estos psicóticos con aires de superioridad creen que tienen la responsabilidad y derecho de volver a desatar otro gran incendio. Pues el primero no logró erradicar por completo el coral. Esta misión la toman como el legado que sus amigos, familiares y amantes les dejaron. Cosa que es algo muy triste. Son como vigilantes con severos problemas emocionales. Y una completa falta de habilidades sociales. Son muy groseros. Del otro lado, la gente de color humilde también logró sobrevivir a los fuegos de Rubicon. Se asentaron en la superficie, dejaron el pasado atrás y continuaron con sus vidas. Solo que este grupito aprendió a convivir con el coral. No, eso dicen ellos. También se autoproclamaron Rubiconianos. Y bueno, pasó el tiempo y la vida siguió su ritmo. Eventualmente los humanos volvieron a detectar el coral en el planeta. Es entonces cuando todas las personas malvadas regresan al planeta para reclamar su dominio sobre el coral. Incluso Electronic Arts, Ubisoft y Activision Blizzard estaban por ahí tratando de hacer cosas malvadas. Como siempre, esta noticia llegó a oídos de todas las personas del universo. Lo que se traduce en chamba disponible. Muchos humanos llegaron de ilegales para trabajar en la extracción del coral. Y hay varias historias tristes en relación a esto, pero veremos eso en otra ocasión. Lo que nos interesa es que con la llegada de más humanos, la situación comenzó a complicarse. Pues se dividieron en facciones. Por un lado están las empresas dedicadas al desarrollo de armamento y tecnología. Y por el otro están los chambiadores que solo quieren vivir en paz con el planeta. Hay muchas facciones, pero las más importantes son el Frente de Liberación Rubicon. Conformado por los habitantes humanos de Rubicon que se han unido para formar una resistencia militarizada. Contra las fuerzas invasoras que buscan robar el coral. Se hacen llamar a sí mismos guerreros del coral. Buscan proteger la santidad del coral que se ha utilizado para sustentar tanto el planeta mismo como a los rubiconianos que llaman hogar al planeta. Y aunque su fuerza es menor, continúan luchando celosamente contra las corporaciones malvadas. Luego tenemos a Industrias Balam. El hijo del medio que nadie quiere. Una de las competidoras por el dominio del coral que lentamente se queda atrás en comparación a su principal rival. El grupo encargado de hacer el trabajo sucio para esta empresa son los Redcons. Un equipo conformado por psicóticos que solo quieren sentir cómo les hierve la sangre en cada conflicto. Los tipos aman la guerra y se la pasan bomba en este planeta. Narkebus es la otra corporación malvada que quiere llevarse todo el coral, pero esta va ganando territorio y encabeza la búsqueda. Está muy por encima de las otras facciones y su principal fuerza ofensiva son los Vesper. Un grupo de humanos aumentados y letales que cumplen sus misiones con la precisión de un cirujano. Casi todos estos grupos de combatientes, en particular quienes pilotan un mech, fueron sometidos a una cirugía de aumento que les metió coral en las venas. Esta tecnología se cataloga en generaciones. Siendo la primera generación un milagro, pues la tasa de éxito era muy baja y casi nadie sobrevivió. En generaciones futuras el éxito era mayor y de ahí surgieron varios soldados y mercenarios con la percepción de la realidad completamente distorsionada y los reflejos del señor Miyagi. Como última facción tenemos a la PCA, la Administración de Cierre Planetario. Una fuerza gubernamental cuyo alcance fuera de Rubicon no está claro, pero tiene mucho poder y tecnología. Los tipos incluso pusieron un satélite que dispara rayos láser sobre Rubicon para que la gente deje de entrar sin papeles. El planeta es peligroso y el gobierno no quiere que nadie se meta, hasta que encuentren la forma de meter impuestos. Tras el gran incendio, la PCA construyó varias estructuras dedicadas a investigar el planeta. Bajo este contexto y tras unos 50 años aproximadamente desde el gran incendio, un extraño sujeto envió a su esclavo a chambear como mercenario. El tipo se llama Walter. Tiene la mente fría, el corazón de piedra y un oscuro pasado. También se encarga de todo el trabajo de logística para cada misión que el mercenario acepta. Walter tiene la habilidad especial para convencer a los clientes potenciales de que sus servicios están muy por encima de la competencia. Y es cierto, su mercenario estrella cumple todos sus trabajos sin ninguna queja. Dicho mercenario no tiene nombre, solo un número asignado. 621. Y pertenece a la cuarta generación de humanos aumentados con la tecnología de coral. No está por demás señalar que la cuarta generación ya tiene sus años encima y se considera una generación añeja en comparación a los humanos aumentados con lo último en tecnología. Pero este detalle no representa ninguna desventaja. De hecho, el propio Walter señala que la cuarta generación no le envidia nada a las nuevas. Con esto en mente, 621 es un tipo que vive la vida al límite y hace de todo para cumplir su misión. Tras la cirugía, llega a Rubicon bajo las órdenes de Walter. Y este se encargará de asignarle misiones especiales con un misterioso propósito. El molesto satélite de la PCA alcanza la nave de 621 y este tiene algunos problemas en su aterrizaje. Pero consigue llegar sano y salvo, aunque todavía no puede chambear a gusto. Necesita papeles, así que busca entre los restos de mercenarios caídos alguna licencia que le permita trabajar sin problemas. Después de buscar y desechar un par de licencias por azares del destino, se encuentra con una licencia válida, solo que ésta lleva de identidad el nombre Raven. Los fans de la saga tienen más contexto que nosotros, pero en resumen, Raven es un nombre frecuente para el prota de los juegos y además carga con un legado importante. Todo aquel que lleva el nombre Raven es un defensor de la libertad. Huervito no trabaja para las compañías, solo se guía por sus convicciones y hace lo que le da la gana sin importar a quién ayuda o contra quién va la seña obscena. Huervito es un espíritu libre de gatillo fácil que no se rige por las normas. Es un cuervito loco que vuela libre por el cielo. Este final se llama Los Fuegos del Cuervo. Las llamas del cuervo no Fires of Raven, como te resulte más cómodo. Es probable que consiguieras el otro final, en tal caso, salta a la otra sección, así no te arruino nada. La comunidad no tardó en señalar a este final como el malo, aunque no necesariamente es una conclusión mala en relación a la historia o lo que ésta quiere comunicar. Digamos que es el final predeterminado si tomamos ciertas decisiones, aunque como una recomendación, este final sería el más indicado para una primera partida, porque es en la segunda ronda donde tenemos más información y contexto sobre los bandos a los que ayudamos y perjudicamos. Bien, retomando el capítulo 4, tras vencer a la Mecha Malenia, somos atacados por una misteriosa figura que nos deja completamente estúpidos e incapaces de mover el mech. En una maniobra desesperada, el piloto consigue escapar y refugiarse en las ruinas de la ciudad. Aquí tenemos nuestro momento estiloso con todas las revelaciones de golpe. La corporación Arquebus nos traicionó cuando nosotros creíamos haberlos traicionado a ellos, y nos atacó por la espalda. Después, los bastardos acabaron con su principal competidor, eliminando sus fuerzas ofensivas comandadas por el comandante de los Red Guns, Michigan. Después, reclamaron el dominio sobre el coral y comenzaron sus planes de extracción. Mientras todo esto pasaba, Cuerbito hacía lo posible para mantenerse con vida. Irie, la forma de vida que se metió en su cuerpo sin permiso, contacta con él para informarle que tiene un mensaje. Tras escuchar el eslogan del juego, nos sentimos motivados a patear algunos traseros, y el juego constantemente señala que debemos tomar una decisión y luchar por nuestra libertad. Subidos en un mech chatarra, ¡Chatarra tu abuela! nos abrimos paso por la ciudad buscando una forma de escapar. El equipo que tenemos es una mugre, así que hacemos lo posible por no morir. Con todo en contra, logramos lanzar una bengala, y Carla responde a la señal de auxilio. La señora llega a salvarnos y llevarnos en sus musculosos brazos. De pasito, también consigue rescatar nuestro mech sin ruedas. Tras la gran aventura, se nos revela que Carla y Walter forman parte del Ku Klux Klan y también de la Asociación de Observadores, un grupo de vigilantes sin vida social que monitorean el coral y están listos para quemarlo si ven que se sale de control. El plan para conseguir esto es estrellar una nave espacial en la gran máquina de extracción que Arquebus derrobó a la antigua civilización de las profundidades. Y la nave que usaremos es la misteriosa Ciudad del Mar. Esta cosa será dirigida por Carla y su amigo Charlie, quien resulta ser una inteligencia artificial que ella desarrolló y que aparentemente resulta ser su mejor amigo. Aunque Charlie nunca pudo aprender a reír. Pero eso es otra historia. En este final, aceptamos la misión de Walter y seguimos el plan de Carla. Junto a Charlie, nos encargaremos de defender la ciudad en su trayecto a la gran máquina de extracción y enfrentaremos a ciertos personajes importantes. Para empezar, tenemos que destronar al imbécil de Throth, comandante de los Vesper, el escuadrón de humanos mejorados del grupo Arquebus. Derrotarlo no fue problema para el poderosísimo Raven. El tipo no era la gran cosa. Después, Cuervito tiene que encargarse de una flota de naves que amenazan con atacar el Shilem. Así, tenemos una de las misiones más épicas del juego. Después de pasar la bomba, replicando la gran hazaña de Sokka y sus amigos, nos encontramos con Rusty, o en español, Oxido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la minda de las corporaciones, no puedo evitarlo, pero este nuevo AC puede. Bueno, eso explica lo que. No sé por qué, pero parece que él estaba usando la corrupción también. Ellos siempre han sido después de Rubicon, tomando lo que pueden obtener. Alguien tiene que poner un fin a esta injusticia. No miras a mí, turista. Solo asegúrate de ganar esto. ¿De dónde viene este resuelto? Deberías haber elegido algo, sacrificado algo. Tuviste tu propósito, ¿verdad, hermano? Este conflicto es difícil. Rusty viene potenciado y muy rabioso. No quiere que le hagamos daño a su planeta. Él busca la liberación de Rubicon y nosotros queremos quemar el planeta. Prácticamente somos dos malos y sumemos a esto que el tipo, con el tiempo, resultó ser un buen amigo. Pero al diablo lo hacemos explotar con un doble escopetazo en la cara y continuamos con nuestra misión. En cierto punto y estando muy cerca de colisionar la nave, el satélite de la PCA lanza un rayo láser directo al centro de control de la Shilem. Este disparo no detuvo la nave, pero sí eliminó el piloto automático, por lo que Carla tendrá que dirigir la nave hasta el final. Los satélites son controlados por una inteligencia artificial que no estaba programada para atacar a la nave. El problema es que Airy, quien nos abandonó tras escoger incendiar Rubicon, en lugar de salvarlo, tomó el control del satélite y trata de proteger su planeta natal. Como no es suficiente, un satélite que dispara rayos láser también tomó el control de un mech de la serie Ibis, un tipo especial desarrollado por la antigua civilización. Esta cosa es un monstruo, pero por cariño le decimos Mech Malenia 2.0. La pelea es desgarradora, no solo Mech Malenia nos destroza físicamente, también nos dice cosas hirientes y señala que soñaba con formar una vida a nuestro lado. Airy creía en el potencial de la humanidad junto con el coral, en una simbiosis que los lleve a un futuro prometedor, pero esta visión va en contra de nuestra decisión, así que terminamos matando a la waifu del juego. Y sin más obstáculos, la nave controlada por Carla se estrella con el gran embudo planetario y la historia se repite. Rubicon es consumido por otra tormenta de fuego. Bien, este final revela un par de cosas, para empezar repetimos la historia. En su momento fueron los fuegos de Ibis, ahora son los fuegos de Raven, y con esta decisión conseguimos que el coral se destruya por completo. O tal vez no, nada nos asegura que esta conclusión sea definitiva, ya que el coral siempre puede volver. Los eventos catastróficos no fueron ni son una conclusión definitiva. No resolvimos el problema del coral y para los fans de la saga Souls, esto es el final de Enlazar la Llama, donde repetimos ciclo tras ciclo. Pasará el tiempo y el coral volverá a emerger, para que nuevamente se libre otra guerra y un mercenario loco terminará quemando el planeta por miedo a que el coral se expanda otra vez. Tras los créditos del juego, recibimos un mensaje de Walter y este revela que Raven sobrevivió, pero quizás ahora ocupe el lugar de Walter en el siguiente ciclo. Tal como pasó tiempo atrás con los fuegos de Ibis, nos encontramos atrapados en un ciclo sin fin, y no hemos hecho ningún cambio positivo no duradero. Pero eso es una opinión, me gustaría saber qué opinas de este final. Este podría considerarse el final bueno que requiere un poquito más de esfuerzo, pero hay cambios importantes. Para empezar, en la campaña tenemos diferentes momentos donde hay que decidir qué misión vamos a aceptar. Esto pasa algunas veces, pero solo la última decisión determina un final. Lo interesante es que cada misión que elegimos revela información importante sobre lo que está ocurriendo en el planeta y sus habitantes. Las misiones suelen ubicarnos en un contexto diferente con objetivos y obstáculos únicos. Ya lo comenté, pero considero que conseguir el final estándar en una primera ronda es lo recomendable porque el juego libera misiones nuevas, ligeramente más difíciles en la segunda vuelta, y aquí en particular la historia suele sugerir o beneficiar a la postura del frente de liberación Rubicon. En particular, conseguimos misiones que nos permiten ayudar a esta facción, lo que supone encaminar a Raven a la liberación de Rubicon. Como mercenario, Raven al principio acepta todo tipo de trabajos. Es un cuervito libre y le da igual quién va ganando, solo quiere dinero para comprarse una vida y enchular su máquina. Eventualmente, comienzan a surgir misiones que implican decidir y es aquí donde tiene dudas, pues simplemente puede inclinarse a la misión que le dé más dinero o aceptar una misión especial que termine ayudando a una facción. En otro video podemos explorar a detalle la historia y diferencias entre las misiones. Lo que nos interesa es que en cierto punto hacemos contacto con Airi, y esta doncella se encarga de informarnos sobre las misiones que el frente de liberación envía como mensajes encriptados. Obviamente, Airi comparte la postura de esta facción, pues implica liberar a Rubicon. Ella es una forma de vida originaria de Rubicon, parte de la gran marea de energía que nos acompaña, y ayuda durante toda la historia hasta llegar al momento decisivo donde tenemos que elegir un bando. Por un lado, Walter y Carla quieren quemar el planeta y evitar la propagación del coral, pues han visto con sus propios ojos que el llamado potencial ilimitado puede ser peligroso para la humanidad. Aparte, el coral puede expandirse sin límites y eso da miedo. Pero Airi y Raiden han demostrado que pueden convivir en armonía y ayudarse mutuamente. Los humanos del frente de liberación han hecho contacto con el coral, pero no han llegado al nivel de Raven, ni otros personajes importantes. Solo conviven con el coral tratando de no crear fricción. Estar del lado de esta facción sería fácil si no tuviéramos de ejemplo algunos humanos locos y consumidos por el coral. Además, están las armas de destrucción masiva que asustan a cualquiera. Con todo esto en mente, Raven escoge liberar a Rubicon. Airi realmente cree en el potencial del coral y los humanos en simbiosis, así que propone que no es necesario quemar o destruir el coral. Además, eso sería un exterminio en masa que erradicaría toda forma de vida. Al aceptar liberar a Rubicon, nos encontramos en el bando contrario al anterior final. Y estamos solitos, solo son Raven y Airi tratando de evitar que la nave colisione con el extractor. Bajo este contexto, los obstáculos no son sencillos. Raven primero tendrá que eliminar a Carla y Charlie. Es un enfrentamiento difícil, la señora se la pasa disparando misiles y Charlie actúa como un soporte bastante molesto. Tras acabar con ellos, los problemas deberían solucionarse, pero no, porque Carla ya tenía planeado todo y programó la nave para bloquearse y fijar su trayecto si ella muere. Ya era difícil plantarse uno de ustedes contra mí solo. Ahora, la nave es imparable, pero el cuervito no está solo, pues cuenta con el apoyo del Frente de Liberación Rubicon que, en este punto de la historia, tiene la patita chueca. Es decir, la guerra los dejó muy mal, pero están dispuestos a dar una última batalla. Y lo hacen, pelean con uñas y dientes. En especial, se sienten motivados por el mensaje que transmitió Airi, en el cual enmarcaba al cuervito como el gran líder que busca la liberación de Rubicon. También ayuda que el mercenario fue de mucha ayuda en misiones especiales que la RLF le encomendó anteriormente. Incluso Rosti se une a la batalla para pelear a su lado, solo que en cierto punto se separa, pues lo necesitan en otro lugar. Fue en un muy mal momento, ya que tras destruir algunos núcleos de poder en la nave, el caracol se presenta con su modelo mejorado de Balteus. Este es un enfrentamiento bastante molesto, pero Cuervito consigue humillar al hablador. El plan continúa, ya casi terminamos y nuestro héroe se dirige a destruir los propulsores. Esto no supone ningún esfuerzo y Cuervito debe escapar rápido, ya que la nave comienza a caer en picada al mar. Ya consiguieron salvar a Rubicon y exterminaron al molesto caracol. Ya todo se solucionó, solo que... En este universo, Walter fue capturado por los de Arquebus y lo sometieron a un programa de reeducación. Este proceso prácticamente convierte a las personas en zombies al servicio de la corporación, pero Walter fue más fuerte de lo que esperaban. El señor vino montado en un tremendo mech potenciado por una estúpida cantidad de coral. Tal es su poder que puede lanzar kamehamehas multiplicados por 10. En este punto, Walter tiene la percepción de la realidad distorsionada y no entiende realmente lo que está pasando. Las reminiscencias al trauma que experimentó lo impulsan a atacar todo lo que representa una amenaza para la compañía. Pero también hay parte de su voluntad presente, ya que el plan de Walter es que el coral sea leña que alimenta el fuego. Durante el enfrentamiento, Walter percibe la presencia de Airi y es algo que ya intuía tiempo atrás, solo que no terminaba de comprender su existencia. Al comienzo no le dio mucha importancia, pero luego llamó su atención y trató de silenciar su voz para que el cuervito no se vea influenciado por esta forma de vida. En este punto, Walter está medio zafado, pero también puede ver con un poco más de claridad. Tras meterle una cachetada que le reinicia el sistema, el señor no parece dispuesto a rendirse, pero por un breve momento consigue recuperar la conciencia y miró por última vez al cuervito. Entonces, el señor baja su arma y comprende que Airi y el cuervito son amigos. Esta revelación le permite aceptar que el coral no es algo malo. Su vida fue arruinada cuando entró en contacto con el coral a una temprana edad. Y su pasado es muy trágico, perdió a su madre y su padre se volvió loco. Además, todos sus amigos murieron en el gran incendio. Walter acepta los pecados del pasado y cargó con ellos creyendo que era su deber. Acepta una misión que se impuso a sí mismo, transmitir el legado de la civilización antigua y quemar el coral cuando éste vuelva a surgir. Pero ahora, en este preciso momento, y aún en contra de sus deseos y el legado de sus amigos, él puede ver que el cuervito encontró algo significativo en el coral. Una amiga. Walter es uno de los personajes con más diálogos en el juego y mientras avanzamos, podemos apreciar que pese a presentarse como un controlador de perros, tiene sus matices y valora mucho la amistad y los lazos que tuvo en el pasado. Por ello, en este momentito todo pechocho, él puede ver la relación de Airy y Cuervito como algo bonito que también puede representar esperanza para el futuro de la humanidad y el coral. Look at you, Six-Two-One. You found a friend. Walter! Así la nave junto a Walter se precipita al planeta y lo conseguimos, salvamos a Rubicon. Aérenos algunas palabras motivadoras y termina la historia. Bien, este final es un poco confuso, pero muy esperanzador, aunque también da un poco de miedo. Sabemos de los riesgos que supone el coral y también sabemos que es una forma de vida que en esencia no es mala, solo que puede usarse para hacer cosas malas. No en condiciones específicas puede conseguir la simbiosis perfecta, aunque no descartemos a la gente loca porque hay gente que se volvió loca. Es difícil mantener una postura, pero este final no reinicia otro ciclo que se repetirá infinidad de veces y tampoco ofrece una solución definitiva. Pero confía en que la humanidad y el coral hallarán la forma de convivir en armonía. Es un final muy optimista y como extra tenemos a las waifus Airi y Rusty con vida y descubrimos cosas importantes en el camino. No es el final bueno en su totalidad porque empujamos el problema a las nuevas generaciones, pero es un final bonito. Bien, como dato importante a Lea Haktaest, lamento si lo pronuncié mal, el latín no es mi fuerte, significa la suerte está echada. No, se lanzaron los dados. Y bueno, la frase básicamente significa que no hay vuelta atrás, es imposible detener algo y su destino es incierto. No tenemos idea de qué va a pasar, se trata de dar un paso decisivo que, por supuesto, tiene sus riesgos y consecuencias importantes, no necesariamente malas, pero suponen un gran cambio en el espacio temporal que habitamos. Y tenemos que enfrentar las consecuencias. También podemos resumir esto como el punto sin retorno. Nada de medias tintas, lo apostamos todo, es ganar o morir. Y bueno, con ese contexto, comenzamos. En este final hay grandes cambios en la historia. Ya no se trata solo de escoger un bando, aquí se abren terceras opciones y los eventos pueden cambiar drásticamente, llevándonos a conclusiones diferentes. Como dije, exploraremos estos detalles en otra ocasión, lo que nos interesa es el final. Bien, para empezar, Walter, Airi, Carla y las demás corporaciones y facciones no son la única entidad presente en la historia. Aparte de ellos, tenemos a Oldmind, un sistema de apoyo a los mercenarios, y ya era bastante extraño que esta cosa exista. Aparte, las secuencias de arena nos dejaban con cuestiones importantes, ya que básicamente era una inteligencia artificial recopilando información sobre los pilotos y mechs en el planeta. Información que, por supuesto, estaba usando para algo. Es interesante que From dé este paso al usar un aspecto del juego que asumimos como un simple menú de opciones, como algo que eventualmente gana relevancia en la historia y en el universo del juego. Oldmind es una conciencia con sensibilidades y solo en la tercera partida comienza a actuar, creando una tercera vía, una nueva forma de enfrentar la situación del coral, afectando a todos los bandos presentes. Todos sin excepciones. Oldmind no negocia con terroristas. Este final es muy complejo, pero avancemos un poco antes de explicar la situación. Oldmind comienza a cobrar más relevancia. Aeri nos ayuda a descubrir detalles ocultos y la situación parece curiosa con toda la información que conseguimos, a la par de nuevos encuentros con personajes que en anteriores partidas no tenían la misma relevancia. Para empezar, en cierta misión rescatamos a Dolmayan y el señor resulta ser el padre del Frente Libertario de Rubicon, comandante militar veterano y fundador de la Escuela del Misticismo Coralino. De joven fue un errante entumecido. Los entumecidos son básicamente los adictos, los yonkis de este universo. Pero solo fue adicto hasta que los fuegos de Ibis incineraron el sistema estelar. Desde ese entonces comenzó a creer fuertemente en la simbiosis con el coral. Esta creencia fue el cimiento de los ideales del Frente Libertario de Rubicon, ideales por los cuales una cantidad incontable de guerreros del coral se convirtieron en mártires. Es importante señalar que los libertarios de Rubicon quieren que el coral se quede en el planeta y mantén eso en mente. Dolmayan luego vuelve a aparecer en cierta misión y nos ataca por sorpresa. En este punto estamos tanteando el terreno y la idea de liberar el coral nos está seduciendo. Dolmayan tiene los siguientes diálogos. Forced in ash, we stand as one. This place will be your grave, menace to Rubicon. I know you menace. You can see them too, the voices. Just as I once did. The records state that Dolmayan was a dozer in his younger days. Perhaps he experienced mind-altering effects not unlike the contact we share. How much of our hymn have you heard, menace? Coral, abide with Rubicon. Coral, endure within us all. For none of us shall cast the die. AP at 50%. The coral must not be set free. The only tragedy awaits beyond the threshold. It's better this way. It's better this way. You must understand, Syria. En el pasado, el señor también contactó con otra entidad quizás similar a Aidy, solo que este contacto, no conexión, requería de consumir coral. Y aquí prestamos atención a los escritos de Dolmayan. ¿Cuánto pasó desde la primera vez que vi su voz? No temas, dijo. Siempre habrá abundancia. Me lo dijo un día a Siago mientras bebía las bendiciones de Rubicon. De ser tú, no permitiría algo semejante, respondí. Y quedé avergonzado por mi engaño para siempre. Simbiosis. Parecía estar contemplando en el significado de la palabra. El precio de este momento de felicidad que compartimos, lo pagamos con las vidas de todos sus hermanos. Eso no es una simbiosis. La entidad que contactó con Dolmayan le decía que no importa que consumiera coral, que siempre habría suficiente para mantener su conexión. Pero el consumir coral también implica consumir a su especie, lo que podría interpretarse como cientos o miles de sacrificios para mantener esa conexión. Por ello, en cierto momento, se mostró preocupado por esta relación y comentó que de estar en su posición y requerir de cientos de sacrificios humanos para mantener esa conexión, él no lo permitiría. Aunque mintió y se arrepintió toda la vida ya que después ocurrió el gran incendio y su conexión se perdió para siempre. Fue este pasado y experiencia lo que impuso a Dolmayan a ser el padre del Frente Libertario de Rubicon, comandante militar veterano y fundador de la Escuela del Misticismo Coralino, pues trataba de reconectar con el coral. Su caso es extraño, aunque el caso del Cuervito también es muy extraño, ya que en ningún momento se deja claro si Cuervito debe consumir el coral para contactar con Airy. Solo estuvo dentro de la pequeña explosión de coral y establecieron una conexión bastante fuerte sin algún efecto negativo, todo lo contrario, era una simbiosis casi perfecta. Esto quizás puede ser debido a que Cuervito es un humano aumentado de cuarta generación y Dolmayan solo era un humano normal, pero también es importante señalar que no todos los humanos aumentados pueden hacer contacto con la conciencia del coral, y solo Cuervito ha sido el único que aparentemente no se volvió loco. Retomando Dolmayan, sus últimos documentos revelan lo siguiente, como siempre, mayoriquea desde las entrañas, me dice que encontró algo en los diarios de la ciudad del instituto, algo sobre una posible simbiosis, liberación del coral, si algo así realmente es posible, entonces quizás pueda unirme a ella del otro lado. Dice que respetará mis deseos, si cruzo este umbral, la tragedia socavará el mundo de la humanidad, pero si no lo hago, heme aquí, demasiado asustado como para lanzar los dados. Nuevamente tenemos esta mención a los dados y el gran punto sin retorno. Lo que pasó con Dolmayan es que descubrió lo mismo que nosotros muchos años atrás, y la entidad que contactó con él le informó que el coral y los humanos pueden tener una simbiosis muy potente que los lleve al siguiente nivel en la evolución. Pero el señor tuvo miedo y con mucha razón. Liberar el coral en el universo implica que éste se puede expandir sin límites y entrar en contacto con toda criatura viviente. Esta acción pudo haber logrado una verdadera simbiosis entre Dolmayan y el coral, en concreto con la entidad que contactó con él, pero nada estaba garantizado y era una decisión muy importante que cambiaría la existencia para siempre. Las consecuencias de liberar el coral pueden ser desastrosas para la humanidad. Nada está claro sobre los efectos que puede tener el coral libre en el universo. Y ahora, vamos a saltar de regreso al final del capítulo 4. En la tercera partida y tras escoger las opciones correctas, llegamos a la misión de siempre, pero algo cambia. Con esta información nos encamina a su escondite para eliminarlo. Solo que no estamos solos, también aparece Iguazú. Es probable que no le prestamos mucha atención porque a priori parece ser solo un tipo ardido por la traición del cuervito, pero el señor quiere su venganza. Nos ha estado siguiendo y suele aparecer un par de veces en nuestra misión para tratar de acabar con nosotros, solo que siempre fracasa. Obviamente, en este encuentro también pierde y el cuervito elimina al insoportable caracol y el vengativo Iguazú. Aunque algo importante sobre Iguazú es que el tipo escucha voces en su cabeza, lo que podemos interpretar como una conexión inestable con el coral. También alguien le informó que su rival estaría en este lugar y probablemente fue Allmind quien le dio esta información. Y así podría reclamar sus cuerpos y sus mecs, pero ocurrió algo inesperado. Resulta que el cuervito es más fuerte que los dos y les pateó el trasero. Con esta victoria, Allmind trazó una vía de escape que sorpresivamente lo dirigió a otro encuentro con un piloto muy interesante. B3 O'Keefe es el tercer líder de Escuadrón de los Vesper. O'Keefe es parte de una generación de humanos mejorados. Durante el disturbio de las cuatro islas, trabajó como agente secreto y realizó varias misiones. Luego, el Departamento de Información de Arquebus logró un acuerdo con él, con la condición de que debían someterlo a una cirugía de mejora de novena generación para contrarrestar el coral que le estaba calcinando el cerebro. Este señor tiene un pasado interesante, forma parte de una generación antigua de humanos aumentados y aparentemente mantuvo una conexión con Allmind. Incluso llegó a formar parte de sus planes en la liberación del coral, pero tuvo miedo y se arrepintió. En el encuentro tenemos los siguientes diálogos. Parece que se han encontrado un candidato fuerte esta vez. Estás una de Allminds, ¿verdad? Estás cansado como estoy. No estoy listo para morir todavía. Parece que eres el primer asesino que Allmind has sentado. Pero no puedes ser el último. Cuidado, Raven. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? Déjame decirte algo, Allminds ain't worth it. No se han encontrado en esta noche. Duy Find you want coral release, pero no. Shuffle down your bland rations. Swerp your coffee-flavored sludge. Sure it sucks, but that's being human. Life on Rubicon sure does suck, huh? No me pergo, tú me gustas. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí tenemos otra vez esa jugosa frase haciendo eco. En esta misión despertamos con una extraña bienvenida por parte de Allmind. En el camino escuchamos algunas palabras de Walter y Carla para finalmente hallar un mech similar a Walter tumbado en el piso. Es probable que el mech de pie hizo que se mimiera y este mech resulta ser Iguazú. Allmind nos llevó a cumplir su misión. Básicamente nos ha guiado durante todo el tramo final y ahora considera que representamos un peligro o somos un error. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué tipo de chati Swiss Romano! ¡Halma era posible! ¡Oh, ¡ science! ¡Si, provincia o saludo! ¡No tienes que invitarse a este monstruoso! Iguazú por su parte aceptó ser convertido en un monstruo solo para tener la posibilidad de matarnos. El tipo en serio nos odia y su tarjeta de presentación describe lo siguiente. Ginta arma de los Redgons, el escuadrón de Balan. Iguazú, un jugador clandestino, apostó demasiado, perdió y se vio obligado a someterse a una cirugía de cuarta generación experimental para pagar a sus deudores. Luego Iguazú comenzó rápidamente a pelear con Volta, su cómplice recurrente. La naturaleza recalcitrante de Iguazú era tal que un día incluso se trenzó una pelea con el héroe de Júpiter, quien contraatacó con tanta fuerza que cambió la apariencia de Iguazú para siempre. Iguazú era un tipo con problemas de carácter y muchas inseguridades, pero retomando la pelea, Cuervito se enfrentó a varios mechs incluidos Iguazú unidos por Allwind y les pateó el trasero, pero Iguazú regresó en un mech más grande acompañado de un par de máquinas bastante molestas. Pero en esta pelea no estamos solos, Airi aparece con un mech nuevecito y está dispuesta a pelear a nuestro lado hasta el final. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La pelea es dura, Iguazú potenciado hace cosas muy locas, pero Cuervito y Airi logran vencerlo. El tipo odiaba tanto a Cuervito que trató de matarlo con un último golpe pero no lo consiguió. En sus últimos momentos, Iguazú revela que sentía envidia por el papucho de Raven, quien también pertenecía a la misma generación de humanos aumentados y aún así se notaba la diferencia en habilidades. Tras esta derrota, All Mine desaparece, dejándonos bien claro que no confía en la humanidad. Es un poco contradictorio que tratara de matarnos, aun cuando íbamos a liberar el coral de todos modos. Pero aún así, Cuervito y Airi liberan el coral y desatan un agujero negro que hace cosas locas, pero míralo por tu cuenta. Power. Plan. Humanity. Creation's Potential. We have the trigger, and we'll pull it ourselves. It's beginning. Coral release. Isn't it beautiful? Thank you, Raven. Raven, you're finally awake. The coral has carried us. Disseminated us across the stars. Now. We're everywhere. Anywhere. Raven. Let's meet this new age, together. Main system. Activating combat mode. En este final quedan muchas incógnitas porque no tenemos humanos presentes y los mechs aparecen dispersos en el planeta. No sabemos si la simbiosis fue algo positivo o negativo. Tal vez los humanos se fundieron con los mechs y el coral. O tal vez fueron transportados a un nuevo planeta para pelear a muerte. Es un final muy ambiguo. Podemos señalar que la secuencia final con Airi iniciando los sistemas y activando el modo de combate sugieren algo, pero francamente sigo dándole vueltas. Lo único que tengo claro es que hay un mensaje que se puede tomar de todos los finales y la información que conseguimos en cada partida. No está por demás mencionar que es una interpretación, así que me gustaría saber cuál es tu interpretación personal sobre lo que hemos visto hasta ahora. En fin, continuemos. Para empezar, retomamos la frase de Alea Hactaest. La suerte está echada. Es más que obvio que From tomó como inspiración la historia de Julio César. Y el Rubicon. Alea Hactaest es el nombre que tiene el último final del juego y el que podríamos considerar como el final definitivo. También Rubicon III puede ser una alusión al río de Rubicon, ya que en japonés río se escribe de esta forma. Y bueno, parece un 3. En la historia, Roma se divide en tres etapas. Monarquía, república e imperio. Julio César sería un punto de no retorno. Fue este señor quien tomaría la decisión que llevaría un gran cambio a Roma. En cierto punto de su historia, el señor se encontraba bajo un contexto complicado en relación a Pompeyo y Craso, con quienes consolidó una fuerza política, el Gran Triunvirato. Los intereses no estaban en sintonía y trataban de tumbar a Julio César, quien no estaba muy a gusto con el senador romano. Así que el señor se dedicó a expandir su territorio. Eventualmente fue llamado a enfrentar su destino, solo que ocurrió algo histórico. Julio César se encuentra frente al río Rubicon. Ningún general estaba autorizado a cruzar dicho río armado. Sin embargo, el señor levantó su brazo en señal de ánimo y determinación para sus tropas. Y dijo Alea Hactaest. También se dice que en realidad dijo que rueden los dados, pero el punto es que con esto cambió el curso de la historia. Dio inicio a una guerra civil. Y cambió a Roma para siempre, sentando las bases del gran imperio romano. La historia se define por momentos trascendentales que vieron su origen en una sola decisión. Armor Core 6 constantemente está señalando la libertad y toma de decisiones como algo muy importante. En esta historia, el cuervo representa la libertad de elección y el cambio que supone una decisión. Este es básicamente el papel que tomará Raven en la historia de Armor Core 6. Y sus actos suponen un gran cambio para este universo. El punto es que al liberar el coral, nosotros somos Julio César enfrentando las consecuencias de una decisión. Raven hizo borrón y cuenta nueva, básicamente. Pero eso no es todo. Lo que enfrentamos aquí es también el temor de los humanos por el cambio y el potencial sin límites. Los personajes que temen la liberación del coral no entienden realmente a qué le temen. Algunos tienen experiencias que alimentan su temor, pero no conocen realmente qué es el coral y cuáles son los efectos que tendría si este se libera en el espacio. Solo tienen miedo de lanzar los dados. Y aquí retomamos la idea de Julio César al decir que rueden los dados. Y es que al tomar esta decisión no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué número va a caer y si esto nos beneficiará o si estamos dando el primer paso hacia nuestra destrucción. ¿Quiénes entendieron esto se volvieron locos o fueron consumidos por el miedo? Ese es el tema central. La idea de una decisión que puede cambiar todo para siempre. Un punto de no retorno y el miedo racional que tenemos al cambio y el potencial ilimitado que podría escapar de nuestro control. Nosotros anhelamos el poder, pero también le tememos. Rubicon 3 representa la idea de que la humanidad puede cruzar el Rubicon y dar inicio a una nueva era. Los finales señalan que esta fuerza de cambio, este potencial ilimitado, puede ser contenido con las llamas. Pero este nunca se apagará por completo. Siempre volverá a resurgir. El segundo final no toma la responsabilidad del cambio, pero tampoco muestra resistencia. Aunque le falta algo, le falta determinación. El tercer final sí tiene esa determinación. Eso es lo que hace especial a Raven. Su determinación al tomar una decisión tan importante y enfrentar las consecuencias. Es nuestra determinación lo que nos permite avanzar y explorar nuevos horizontes. Bien, eso es todo. Aún quedan cosas por explorar y si descubro cosas nuevas, es probable que saque otra interpretación personal, si veo que las cosas no terminan de encajar. Con todo, me gustaría saber qué opinas, cuál es tu interpretación. Por mi parte, me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Besos bien tronados y hasta la próxima.